Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy no Mi y hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que traje hace 3 semanas, en el que buscaremos al enemigo más grande al que Luffy se ha enfrentado. Tal y como os digo, si no habéis visto la primera parte os lo recomiendo, pues en la primera descubriréis quién es el enemigo más pequeño al que Luffy se ha enfrentado, ya que en estos vídeos los estoy ordenando de menor a mayor tamaño. En el último vídeo dejamos el listón muy alto, y nunca mejor dicho, porque el último rival de Luffy que nombramos ya tenía unas dimensiones considerables, mucho más si lo comparamos con la altura normal de una persona de nuestro mundo. Por lo que preparaos, porque en esta segunda parte vamos a seguir ordenando a estos personajes. Si el vídeo te gusta, me ayudarías muchísimo dejando un buen like, ya que en la primera parte no pudimos llegar a la meta de 1000 likes. ¿Qué os parece si en este caso lo dejamos en 500 likes, que es la mitad, y llegamos a esa meta? Pero claro, tenéis que esforzaros todos para dejar vuestro apoyo, también en comentarios. Así que nada nakamas, vamos a saludar a Nakama que comentó primero en mi último vídeo, ya lo sabéis, si llegáis los primeros y comentáis en mi vídeo os saludaré en el próximo, y por ello quiero mandar un saludo a AlexTSC, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Lo dicho, si quieres ser tu primero, yo que tú, estaba suscrito y activaba la campanita, así llegarás el primero y te saludaré en mi próximo vídeo. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Bueno nakamas, ya sabéis que en la primera parte lo dejamos en el personaje número 20, así que vamos con el personaje número 21 al que se ha enfrentado Luffy. Ya lo sabéis, para que quede claro, ordenando de menor a mayor tamaño todos los enemigos a los que Luffy se ha enfrentado. A ver, digo todos los enemigos para que sea general, pero ya sabéis que no he estado mirando todas las peleas de Luffy, todo lo que One Piece se considera una pelea, ya sea un puñetazo en la cara, una patada o lo que sea. Por lo que hay algunos personajes que están en mi lista que a lo mejor deberían no estar, y hay otros personajes que han peleado con Luffy, como por ejemplo el Kung Fu Jugo, aunque me lo decíais, que no van a aparecer en esta lista, pero bueno, entre muchos otros personajes que también son de relleno y etc, etc. Pero bueno, no es una lista completa, pero vamos con el personaje número 21, lo dejamos en el último episodio con 253 centímetros, Crocodile, el número 20. Y en este caso vamos con el personaje número 21, con 258 centímetros, es decir, 5 centímetros más que Crocodile de altura, que tengo que aclararlo todo el rato, que pensáis muy mal, es decir, 2,58 metros, Blueeno. Bueno, creo que todos sabemos cuándo peleó Blueeno con Luffy, una pelea extraordinaria, la verdad. La primera vez que veíamos el Gia Second de Luffy, una pelea bastante buena, la verdad, yo creo que infravalorada. Se vio divertida, la verdad, Blueeno utilizando sus técnicas, Luffy mostrando una nueva técnica, ya que no podía derrotar a los agentes del CP9, porque estos utilizaban técnicas del Roku Shiki, Luffy también decidió utilizarlas a su forma, gracias al Gia Second, Cieso, y en fin. Una pelea muy bonita, la verdad, muy divertida, en la que veríamos la primera transformación de Luffy, su primer power up, por así decirlo, así que una pelea increíble que nunca olvidaremos. Al igual que tampoco nos olvidamos de Blueeno, en el puesto número 21, con 2,58 metros, 258 centímetros. Vamos con el puesto número 22, Nakamas, el cual sería Arlong, con 2,63 metros, es decir, 263 centímetros, sacando 5 centímetros también de altura a su anterior rival de Luffy, Blueeno. La verdad es que Arlong ya tiene una altura considerable, toda esta parte del vídeo y todos los enemigos que vamos a ver de ahora en adelante, en esta parte número 2, ya son cosas que en el mundo humano, pues, no podemos ver. No sé si llegó a existir una persona con 2,63 metros, pero vamos, Nakamas, tratad de imaginarlo en el mundo real como sería. Tratad de imaginar vuestra altura y los personajes de One Piece frente a vosotros cuando estéis viendo el vídeo con esa altura, o sea, es increíble. Y también me sorprende que un enemigo de los primeros, así, por así decirlo, de la serie, midiese tanto, con 263 centímetros a Arlong. La verdad es que sí, que se ve que mide eso, que es gigantesco, Luffy tuvo difícil pelear con él, porque aparte de ser muy alto, pues también es un Jojin y tiene mucha fuerza. Y en fin, no me imaginaba para nada, la verdad, que Arlong midiese tanto, imaginaba que tenía que ser alto mínimo 2 metros, yo que sé, pero vamos, Con lo que me quedé flipando fue con la altura de Baggy, que ya lo dijimos en la primera parte, y vamos, con eso ya flipé. No me lo esperaba para nada, yo lo ponía con el más bajito, con el que se había enfrentado Luffy, y para nada. Y bueno, me sorprende un poco porque no me esperaba esta altura en Arlong, 2,63, pero bueno, es creíble. Así que vamos con el número 22, Nakamas. El número 22, que le saca solo 3 centímetros de altura a Arlong, es el usuario de la Goro Goro no Mi, Nakamas, Enel. El dios Enel, el dios Eminem, midiendo 2,66 metros, es decir, 266 centímetros. Bueno, un enemigo que siempre se ha visto muy grande comparado al resto de personajes de One Piece a los que se ha enfrentado, como por ejemplo cuando se puso cerca de Nami, de Robin, de Zoro, de Luffy. En él se ve imponente, se ve como un buen dios, un dios poderoso, y la verdad es que sí, que parecía que era alto, no tenía clara su altura, no sabía que iba a ser un pelín más alto que Arlong, pero bueno, ahí lo tenéis, Nakamas. Un personaje muy querido, la verdad. Todo el mundo en la comunidad de One Piece creo que está deseando que este personaje vuelva a aparecer. Yo, si os soy sincero, porque ya sabéis que siempre intento deciros la verdad, mi opinión y todo eso, hay veces que le he cogido un poco de tir y a Enel, porque es un personaje que me gusta mucho, y con una como no mi, que también me gusta mucho, pero en muchas ocasiones veo por las redes que se le sobrevalora, al menos en mi opinión, muchísimo, deseando que este personaje vuelva a aparecer sí o sí. De cualquier forma, durante todos los años que he estado viendo One Piece, veo como le quieren meter en todos los arcos desde que desapareció. A la gente le da igual si era la isla de Jojin, que tenían que meter a Enel en algún lado, y hacerle alguna teoría, pero bueno, eso ya es opinión mía, ¿vale? Que el personaje me gusta y es muy poderoso, evidentemente. Pero vamos con el siguiente, Nakamas, porque el siguiente personaje de esta lista, el número 23, también es muy poderoso, creo que bastante más que en él, a ver si adivináis quién es, no creo, no creo que valéis adivinar quién es, así que vamos con el número 24, el cual sería, Nakamas, el usuario de la Hito Hito no Mi, modelo Buda Daibutsu, y es Sengoku, con 2,78 metros, es decir, 278 centímetros, sacando 12 centímetros de altura al anterior, a Enel. Este sería el puesto número 24, Nakamas, estoy pensando que creo que me he colado con algún número, pero bueno, este es el 24 sí o sí, y sería Sengoku con 2,78 metros. La verdad es que este personaje sí que parece grande, sí que parece alto, además de parecer muy poderoso. Lo que no he calculado es cuánto me iría en su forma a Daibutsu, en la forma de la Hito Hito no Mi, transformado ahí como un dios, como un Buda gigantesco, ya sabemos cuándo lo he utilizado, en el momento que ha peleado con Luffy, porque todos estos personajes que estoy nombrando es cuando han peleado con Luffy, o más bien, nombrando personajes que han peleado con Luffy. Lo de Sengoku fue simplemente un ataque a la barriga de Luffy y tal, ya sabemos cuándo, en Marineford, está claro, pero no me he parado a medir la altura de este Sengoku transformado, la verdad. No sé si os atreveríais a decir algo, teniendo en cuenta la altura de Marshall D. Teach, y cuando vimos a Sengoku pelear con él, o más o menos atacarle, pero yo creo que mínimo deben ser 30 metros, ¿no? Lo que mide más o menos un gigante o el doble, y si no, por ahí debe andar. Así que bueno, Nakamas, la transformación yo no sabría deciros, dejaré en comentarios cuánto pensáis vosotros que mide, yo diría que unos 30 metros está bien, ¿no? Por la altura que se ve, vamos, estoy hablando con mi imaginación, imaginándome esa foto, que ahora mismo no la tengo delante mientras grabo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que una altura así sería considerable, 30 metros para el Buda Daibutsu Hito Hito no Mi de Sengoku, el cual mide él en su forma humana 2,78 metros, 278 centímetros. Puesto número 25, Nakamas, tendríamos a el compañero de Sengoku, Monkey D. Garb, con 2,82 metros, 282 centímetros, sacándole 4 centímetros de altura a su compañero Sengoku. Otro personaje, vamos, fortísimo en la serie, ya lo sabéis, seguramente Supreme sea de lo más fuerte de la historia de One Piece. Estamos deseando que se hagan más cosas de este personaje que tanto queremos dentro de la serie, pero bueno, se ve que Oda está reservando la historia de este personaje, junto a la de Seng y otros, para que nos sorprendamos más en un futuro. Aún así, eso no quita que Garb sea un personaje súper querido, del que queremos saber mucho más, y del que queremos saber sobre todo sobre su poder. Lo que no quita, tal y como digo, que mida 2,82 metros, 282 centímetros, un personaje muy alto dentro del mundo de One Piece, cuando se enfrentó con Luffy, pues bueno. Si queréis contar cuando se peleaban de pequeños y Garb le da chichones, pues contarlo, pero si no, también tenemos ese momento en Marineford en el que Luffy le da un puñetazo. Y sí, Nakamas, para el mundo de One Piece y para mi vídeo y el resto de puestos de este vídeo, pues sí, un puñetazo en la cara cuenta como que han peleado, ¿vale? Tampoco vamos a ponernos quisquillosos. Garb ha peleado con Luffy y vale la pena meterle en este top y es curioso. Así que, Nakamas, vamos con el siguiente puesto. Os voy a dejar unos segundos a ver si lo adivináis, porque mide 16 centímetros más que Garb, 298 centímetros, el puesto número 26. Y os voy a dejar unos segundos de transición para ver si lo adivináis, dándoos una pista. Y es que la pista es que este personaje también es un Marine. No digo más, Nakamas, un Marine también es poderoso. Vamos con el puesto número 26. Y os dejo unos segunditos para adivinarlo. Puesto número 26, Nakamas, tendríamos a Kuzan Aokiji, el almirante de hielo, el ex almirante de hielo más bien. He dicho que pertenece a la marina, pero bueno, ha pertenecido a la marina, ¿vale, Nakamas? Con 2,98 metros, ya una altura muy considerable, 16 centímetros más que Garb de altura. Y ahí lo tenemos, con 298 centímetros ya rozando los 3 metros de altura. El siguiente personaje, ya os spoileo y os adelanto que sí que mide más de 3 metros, pero no os voy a decir quién es. Ahora a ver otra pista por si lo queréis adivinar. Pero sí, Aokiji ha peleado con Luffy, ya lo sabemos, cuando apareció en su debut, ya lo sabéis, cuando aparece lo del arco de Foxy, todo eso, antes de Water 7. Y un personaje muy poderoso del que también queremos saber más, al igual que de Garb o de Sengoku. Pero vamos, ya sabemos cómo funciona One Piece, que en un episodio te cierra un misterio y luego de repente te abre otros 10 misterios para que te... para que te quedes flipando todavía más. En One Piece se van respondiendo preguntas muy lentamente, pero cada vez se nos abren un montón más de preguntas, Nakamas. Y es que el mundo de One Piece es extensísimo. Al igual que Aokiji, que claro, que tiene 298 centímetros y tal y como digo, rozando la barrera de los 3 metros. Ha peleado con Luffy pues en dos ocasiones, en Marine Force si la queréis contar, y también en su debut. Así que vamos con el siguiente personaje, Nakamas, del cual os voy a dar una pista para ver si lo intentáis adivinar. El personaje número 27 de la lista, el cual mide más de 3 metros, ha peleado con Luffy, obviamente, si no, no está en este vídeo. Y tengo que decir que fue muy importante en Marine Force. Os dejo unos segundos a ver si lo adivináis, y si queréis, pues lo dejáis en comentarios. Puesto número 27, Nakamas, rozando los 3 metros, Jinbe, el caballero del mar. El cual tiene 301 centímetros de altura o 3,01 metros. Es decir, un personaje ya de más de 3 metros de altura. Una cosa inimaginable dentro de nuestro mundo, vamos. Inimaginable, imagínate ver un tiburón, pez o lo que sea esto, Jinbe. Súper grande, gordito, de 3 metros. O sea, tendría que ser flipante. Aún así, Jinbe es un personaje muy querido, Nakamas, ya lo sabéis. Uno de los Mugiwaras con mayor altura, y que también ha peleado con Luffy. Yo os he dicho que casi todos los personajes masculinos de la tripulación han peleado con Luffy. Usopp, Zoro, Franky, y en este caso tenemos a Jinbe, el cual peleó con él después de la guerra de Marine Force. Y también luego tenemos otra pelea en la isla de Jojin, la cual quedó bastante más graciosa, con el pobre Sanji de por medio, sufriendo bastante. Para mí cuenta bastante como peleas, como para decir que ha peleado con Luffy, y que debería estar en este vídeo. Así que bueno, aquí lo tenemos, el Caballero del Mar, un personaje queridísimo, un Mugiwara más ya con nosotros. 3,01 metros de altura, Jinbe el Caballero del Mar. Vamos con el personaje número 28, Nakamas, el cual os voy a dar otra pista, y es que es muy cantosa, ¿vale? Pero vamos a decir que este personaje viste de amarillo. A ver si lo adivináis. Personaje número 28, el cual me ha obligado a hacer otro puesto en el top. Personaje número 28, Kizaru, que le saca un centímetro a Jinbe. Y en serio, me ha tenido que hacer diferenciar el vídeo y hacer otro puesto, del 27 al 28, tan solo por un centímetro de diferencia. Tan solo por un centímetro de diferencia, pero bueno, ahí lo tenéis. Yo no me imaginaba para nada, la verdad, que la diferencia entre Jinbe y Kizaru fuera de un centímetro tan solo. La verdad es que pensaba que Kizaru parecía mucho más alto, ¿no? Al menos se le ve más espigado, claro, y a Jinbe le ve más gordito. Otro personaje más, Nakamas, otro personaje al igual que Sengoku, que Garp, que Aokiji y otros que hemos nombrado de los que queremos saber más. Hay bastante misterios alrededor, queremos saber mucho más sobre ellos, y queremos verles pelear y mostrar todo su nivel de poder. Kizaru, mi almirante, yo creo que favorito, la verdad. Su poder me parece increíble, me parece que puede ser la Kumonomi más chetada de la serie si Oda quiere o si Oda plantea bien el funcionamiento de esta. Un personaje muy poderoso, un almirante de la marina que le dice a Kainu, mira, si tengo que ir a Wano, pues voy a Wano. A mí mandame aunque haya dos yonkos, que me dé igual. Un tío muy molón que me cae muy bien, así que con 3,02 metros, 302 centímetros, sacándole uno de altura a Jinbe, Kizaru. El puesto número 28. Y el puesto número 29, Nakamas, os voy a dar una pista, aunque es más que obvia la pista, y es que es mi villano favorito. Así que vamos con el puesto número 29, el cual es Doflamingo Nakamas. El demonio celestial, el exichibukai, el tenryubito, 3,05 metros de altura, sacándole 3 centímetros de altura a Kizaru. Doflamingo, mi villano favorito dentro de esta serie, y es que es un personaje muy molón, que me encanta. Su Akonomi la comparo muchísimo con la de Luffy, porque puede parecer una Akonomi con un poder ridículo, muy ridículo, muy simple, pero que luego es muy poderoso si sabes utilizarlo bien, si sabes sacarle provecho y tener versatilidad, tal y como hace Doflamingo, con todos sus hilos de la Ito Ito no Mi, pudiendo llegar a volar por los aires, a utilizar tus hilos para acostar a la gente, a regenerarte a ti mismo por dentro cosiéndote, en fin, una locura Nakamas. Este personaje también utilizó el despertar de su fruta, no sé qué más decir sobre él, porque vamos, es mi villano favorito, y tenemos otro problema Nakamas, porque el siguiente del puesto, el puesto número 30, también le saca un centímetro a Doflamingo. Es decir que yo me imaginaba que Doflamingo era alto, pero no le comparaba con estos personajes que vais a ver ahora, ni con Kizaru ni con el siguiente, pero bueno, ahí lo tenemos Nakamas. Estos son los que miden oficialmente, vamos, o eso pienso yo, que he recogido todos los datos en este vídeo, así que vamos con el puesto número 30, el cual es Akainu Nakamas. Aquí tenemos al tercer almirante que tenía que salir, luego faltaría Fujitora que debe estar por ahí, no voy a decir dónde. De hecho Nakamas me estoy dando cuenta de que faltaba en la lista Fujitora, he cometido un error gravísimo, y Fujitora, vamos a volver atrás en el pasado, si Arnold medía 2,63, en él 2,66, y Sengoku 2,78, pues he cometido el error de olvidarme de Fujitora, el cual estaría entre el puesto 23 y el 24, en él y Sengoku midiendo 2,70 metros tan solo, siendo el almirante conocido hasta ahora más bajito. La verdad es que yo imaginaba a Fujitora más alto, más corpulento, pero bueno, ahí le tenemos con 2,70 metros Nakamas, y me he colado bastante la verdad al no meterle en la lista, y encima se va a enfadar Akainu, porque ya sabéis que no se lleva muy bien, y me ha tocado hablar sobre Fujitora en su turno. El turno es de Akainu, el puesto número 30, ya lo sabéis, 306 centímetros, el almirante de los antiguos más grande, más alto, más alto que Fujitora y más alto de los conocidos hasta ahora, porque claro, todavía no sabemos lo que mide Grimbul, y Akainu se va a enfadar más porque no para de nombrar a otros almirantes en su puesto, así que ya lo sabéis, Akainu, uno de los personajes más soteados de One Piece, se puede considerar que sí que ha peleado con Luffy, vale, merece estar en esta lista, y mide 306 centímetros Nakamas. Vamos con el siguiente personaje, el cual también le saca un centímetro a Akainu, un personaje cuya pelea con Luffy, esta es la pista, se estiró bastante, pudo ser más divertida la verdad, pero que bueno, tampoco es mala, y un personaje que me llama la atención a mí. Vamos con él. Puesto número 31, Cracker. Charlotte Cracker, ya lo sabéis, Nakamas, el hombre de las galletas, el hombre que consumió la Bisu Bisu no Mi, y nos dio una pelea larguísima con Luffy. Cracker tan solo es un centímetro más grande que Akainu, ya estamos hablando de personajes muy muy altos, Nakamas, rompiendo la barrera a los 3 metros. ¿Y qué os voy a decir, Nakamas? Uno de los personajes que, bueno, que ya se vio que Luffy podía enfrentar a gente muy tocha, a gente muy poderosa en el mundo de One Piece, siendo este uno de los principales comandantes de Big Mom, Dunjunko. La pelea, al menos en el anime, se estiró muchísimo, Nakamas, ya lo sabéis. Cracker hacía 200 toneladas de galletas, Luffy se las comía, luego seguían así todo el rato, y la verdad es que al menos en el anime se estiró bastante esta pelea. Aún así os digo que el diseño de Cracker me parece guapísimo, me encanta el diseño de Cracker, y este es el personaje que ocupa el puesto número 31 de este vídeo, Nakamas, 307 centímetros, Cracker. Vamos con el puesto número 32, Nakamas, compartido por dos personajes, dos personajes que son bastante parasetes, y son Aníbal y Caesar Clown, los dos midiendo 3,09 metros o 309 centímetros, sacándole 2 centímetros de altura a Cracker. La verdad es que yo veía a Aníbal bastante grande, la verdad, y no me preocupa que mida 3,09 metros, pero Caesar Clown no me lo imaginaba tan grande. De igual forma podríamos imaginar la forma esa de Caesar Clown, con Shinokuni, con el gases y tal, su transformación entre comillas, e intentar adivinar cuánto medía. Quizás unos 50 metros, Nakamas? No soy capaz de adivinarlo, así que bueno, podéis dejarlo en comentarios cuánto creéis que medía Caesar Clown en esa forma. Lo que sabemos es que son el puesto número 32, tanto Aníbal como Caesar Clown. Caesar Clown peleó con Luffy en el arco de Panjazar, un arco muy guapo, de transición entre comillas, pero muy guapo, y hay gente a la que le gusta más, y gente a la que le gusta menos, y Aníbal el cual peleó con Luffy en Impel Down, el arco Impel Down obviamente, poco antes de que llegase Kurohige para también pelear con Luffy. Así que puesto número 32, tanto Aníbal como Caesar Clown. Y vamos con el puesto número 33, Nakamas, un león, un hombre muy feo la verdad, una pelea poco relevante, pero 3,12 metros, Hold'em. El puesto número 33, la verdad es que he tenido problema para añadir personajes de Wano a la lista, ya que muchos no tienen alturas oficiales, luego son peleas un poco irrelevantes con Luffy, o sea, que pongo al Pacaman. Pero bueno, Hold'em le voy a poner, porque al menos se llevó un Red Hawk de Luffy, eso vale la pena recordarlo. Una pelea cortita, pero bueno, una pelea en la que siempre que ves un Red Hawk, pues te mola, queda bonito, queda divertido, y encima te estás acordando de Ace un poco, así que bueno, Hold'em, el número 33 de esta lista, con 3,12 metros, 312 centímetros. Y vamos con el puesto número 34, Nakamas, el cual es un villano muy odiado por todos, la verdad. Jody Jones, con 3,31 metros, un personaje ya muy alto, la verdad, bastante más alto que Arlong. Imagino que esto se refiere a su forma transformada, no lo sé, si no, si es la forma normal, pues será un poquito más pequeño. Y 3,31 metros, sacándole 19 centímetros a Hold'em. Es difícil imaginar a Hold'em al lado de Jody Jones para imaginar que Jody Jones es más grande, pero bueno, ya sabemos que Jody Jones era un Giojin que bueno, con las pastillas y todo eso, se volvió mucho más grande. Más poderoso y musculado, y sí, tiene un tamaño considerable. Ya sé que es uno de los personajes más odiados, entre comillas, dentro de la serie, uno de los personajes que menos interesa despertado a los fans, pero bueno. A mí es un personaje que tampoco me disgusta su diseño. Me parece que queda muy bien la paleta de color de su diseño y tal, de su piel, con el pelo blanco transformado, con el pantalón y todo eso. A mí es un personaje que tampoco me disgusta, por mucho que a los demás no le guste, la verdad. Al igual que pienso que el arco de la Isla de Jody Jones es un arco que tampoco está tan mal, aunque la gente lo deteste bastante. Fue largo, sí, pero también tuvo muchísima, muchísima información. Así que bueno, me estoy yendo por las ramas. Jody Jones, 331 centímetros, un personaje ya muy masivo, Nakamas. Nos acercamos al puesto número 40, donde vamos a dejar el vídeo. Vais a flipar ya con las alturas de las que vamos a hablar al final de este vídeo, pero bueno, imaginaos ya la parte número 3 cuando la traiga, si llegamos a esos 500 likes mínimo, Nakamas. Así que ya sabéis qué tenéis que hacer. Y Nakamas, vamos con el puesto número 35, el cual es Kurohige, el cual está claro que se ha enfrentado con Luffy y el cual mide 3,44 metros, 344 centímetros. Algo así más o menos como el doble altura de Luffy, un personaje importantísimo para la trama de One Piece de aquí en adelante, ya lo sabemos. Se está preparando como el villano final de One Piece y si no es el villano final, como al menos el pirata final que se enfrenta a Luffy, podemos tener en cuenta que Im-sama a lo mejor pelea con Luffy de cara al final de la serie. Pero Kurohige ya se empieza a ver como el villano principal, como el que está haciendo más cosas, por su culpa murió Ace. También este peleó con Ace, con Luffy peleó, como he dicho antes, sin Impel Down. Y bueno, un personaje muy grande que tiene que hacer grandes cosas en One Piece para seguir formando esta gran trama que tiene la serie y vamos, está clarísima su pelea con Luffy en un futuro. Y veremos en un futuro qué trucos trae bajo la manga este personaje, el cual ha hecho una cosa loquísima y es consumir dos a Kurohige. Todavía no tenemos confirmado al 100% cómo lo hizo, lo que sí que tenemos claro es que es muy, muy, muy relevante para el futuro de la serie. Así que Nakamas, puesto número 35, Kurohige con 3,44 metros, 344 centímetros. Y pasamos al puesto número 36, Nakamas, el cual pertenece a Treble, un personaje, vamos, odiadísimo de los personajes más odiados. Yo me sorprendí bastante al saber esto. Tengo un vídeo con los personajes más odiados, lo podéis buscar en el canal y me sorprendió bastante que fuese Treble uno de ellos. Voy a decir su altura primero, también se ha enfrentado con Luffy. 3,49 metros, 349 centímetros, sacándole 5 centímetros de altura a Kurohige. Me sorprendió ver a Treble porque, vale, era un personaje bastante pesado, sí. Es un personaje muy pesado, es un personaje que no para de decirlo de Nene, y Doflamingo, y no sé qué, y mi señor, y tal. Es un personaje muy pesado, pero también hay otros personajes en One Piece muy pesados que tampoco se han ganado el título de ser de los más pesados, de los más odiados. Pero bueno, la comunidad tiene especial asco a Treble, al menos es lo que yo percibí en mi vídeo de personajes más odiados, el cual lo hice con vosotros, con los comentarios de la comunidad. Así que Nakamas, uno de los personajes más odiados, pero también de los más altos en la lista, de los que se han enfrentado con Luffy, Treble, 3,49 metros. Vamos a juntar los dos puestos, Nakamas, porque estos dos puestos se lo merecen, puesto número 37 y puesto número 38. En el 37, Boa Marigold, y en el 38, Boa Sandersonia. Marigold midiendo 4,32 metros, y Sandersonia midiendo 4,53 metros. Estas hermanas de Boa Hancock, las cuales pelearon a la vez con Luffy, ya sabéis en qué arco, evidentemente, pues en el arco que aparecía Boa Hancock, en la isla de Amazon Lily, las dos pelearon con su Sakmonomi tipo Azoan con Luffy, Boa Marigold 4,32 metros, Boa Sandersonia 4,53 metros. Alturas ya muy, muy considerables, pero hay un personaje más grande que estas aún así. Bueno, hay bastantes, ¿verdad? Queda bastante vídeo, pero vamos con el puesto número 39, Nakamas, el cual os va a dejar de piedra. Puesto número 39, Nakamas, el usuario de la iso iso no mi, no, de la iso iso no mi, no, perdón. El usuario de la isi isi no mi, pica con 4,70 metros, 470 centímetros de altura. Uno de los subordinados de Doflamingo, Nakamas, he de decir que creo que sí que ha peleado con Luffy, ya sé que no es una pelea directa, pero pica durante el castillo y todo eso, mientras Luffy asediaba el castillo de Doflamingo, intentaba subir con Zoro y todo eso, pues atacaba tanto a Luffy como a Zoro, mientras esto le iban atacando, iban rompiéndole, cortándole y tal, por mucho que este se defendiese y pudiese evadir sus ataques con la isi iso no mi, la panamecia de la piedra. Pero vamos, yo sí lo considero pelea y creo que pica con sus 4,70 metros de altura, merece estar en este puesto, en el puesto número 39, un puesto muy alto de los personajes que se han enfrentado con Luffy. También podríamos hacer uno de los personajes que se han enfrentado con Zoro y estaría muy alto. Y Nakamas, vamos a ir con el puesto número 40 para cerrar este vídeo. Tengo una pista y es que con este personaje que se enfrentó Luffy es uno de los momentos que para mí tienen menos atención por parte de la comunidad de One Piece y un momentazo durante su pelea con Luffy. Vamos con el puesto número 40. Rozando, rozando, rozando a la altura de los 5 metros, Magellan Nakamas con 4,91 metros, 491 centímetros, siendo 21 centímetros más alto que su competidor anterior, Pika. Magellan Nakamas, ya lo sabéis, un personaje que se ve que es muy masivo, muy alto, ocupa bastante, un personaje que tiene que ir al baño cada 2x3 por culpa de su Akumo no Mi, la cual es paramecia, recordarlo, porque muchas veces nos equivocamos y decimos que es logia, pero no. La Doku Doku no Mi es paramecia, de veneno, por mucho que Magellan parezca logia y que es intocable y todo eso. Un personaje muy conocido dentro del mundo de One Piece, creo que mucha gente también está deseando que este personaje vuelva a aparecer, incluso que vuelva a pelear con Luffy, o al menos que vuelva a pelear con Doflamingo, ya que ahora mismo comparten localización. Un personaje increíble, con una akumonomi increíble, que siempre se coloca a los más altos en los tops en cuanto a poder, gracias a su fruta, o al menos su fruta es muy poderosa, nakamas y un personaje de los más altos de One Piece de los que se ha enfrentado con Luffy. Ya os digo, rozando los 5 metros, el siguiente personaje a la lista, el cual es spoiler, no lo voy a decir, porque entra en el vídeo número 3, en la parte número 3 de este vídeo, ya sobrepasaría los 5 metros de altura, pero este personaje se queda a las puertas, Magellan con 491 centímetros y con sus increíbles peleas con Luffy. Y nada nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, ya sabéis que quedan como 18 personajes más o menos, no sé si tendré que incluir alguno más para la parte número 3, el siguiente personaje ya sobrepasa la altura de los 5 metros y ya vamos a ver los personajes más grandes a los que Luffy ha enfrentado. Ya os digo, la parte número 3 va a ser la más divertida, con los personajes más masivos, vais a flipar, vais a flipar con el personaje más grande que se ha enfrentado con Luffy y con su altura también, así que nakamas, lo dejamos todo para la parte número 3, confío en vosotros, en llegar a esa pequeña meta de likes, que son 500, y creo que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir sí o sí. Espero que el vídeo os haya encantado, si habéis llegado hasta aquí, imagino que sí, recordad que si no habéis visto la parte número 1 y os interesa, pues la tenéis en el canal. Y nada, que espero que el vídeo os haya encantado, os voy a dejar por aquí a la derecha otro, que seguro que os va a encantar también entonces, y por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!